A ver, ¿cómo está eso del jaripeo? A ver, platíquenos. Tres días de jaripeo. El primer día tenemos 15 mil pesos a pierna suelta. El segundo día 20 mil pesos a fierro y va a ser suelto. El tercero va a ser para toda la gente que quiera llegar. Van a haber 50 mil pesos en premios. Bueno, más que nada, económicamente 50 mil pesos el tercer día. Oigan, ¿y dónde hacen el jaripeo? Aquí en una parte que se llama Kialoza. Bueno, es una parte que tenemos ahí destinada para este tema. Y nos invitamos. Estamos frente a la iglesia, estamos junto al mercado. ¿De aquí para dónde? De aquí, entrando, agarran el libramiento a mano izquierda. Ahí está el jaripeo. Ahí está. Muy bien, ahí está la invitación. Ahí está la invitación para todos los amigos que les guste. Que les guste el jaripeo, la carrera de caballo y toda esa tradición tan bonita para que nos visite en Teotitlán del Valle. Aquí los esperamos. Así es que con esto estamos festejando las fiestas patrias en grande Teotitlán del Valle. ¡Corte y fuera!